Llegó el momento de la verdad para el Deportivo Cali, que este sábado a las 5 y 30 de la tarde en el Pascual Guerrero jugará ante quien por ahora es considerado su rival en el Clásico Regional, el Deportivo Pasto. Los azucareros debutarán en los cuadrangulares finales ante el conjunto nariñense. Este será el quinto encuentro por liga entre ambas escuadras. El partido de este sábado no será uno más, ya que marcará el camino de ambos rumbo a la gran final. Cali, que tendrá el mismo día sus elecciones internas para comité ejecutivo, no podrá contar con su arquero titular, Farid Mondragón, convocado a Selección Colombia, ni tampoco con Álvaro Domínguez y Miguel Murillo, los dos últimos por lesión. Por los lados del Pasto, el técnico Flavio Torres tendrá que descartar a John Jairo Montaño, sancionado con una fecha por acumulación de tarjetas amarillas. Recordemos que el Deportivo Cali se ubicó en el todos contra todos en la cuarta posición, mientras que el conjunto volcánico se ubicó en la séptima casilla.